¿Qué pasa con el Partido Popular? ¿Qué pasa con el Partido Popular? Que nos están viniendo estupendamente para ultimar el programa. Es decir, que no solo me estoy dando a conocer a los vecinos de Valdepeñas, sino que estoy recabando información de ellos sobre lo que se podría hacer desde el Ayuntamiento. Y que, más o menos, aunque no tengas perfilado el programa, avanza un poco algo respecto al tema de vecinos y demás. Bueno, yo creo que fue la última intervención que tuve entre los medios. Obviamente la participación ciudadana en nuestro caso es fundamental, como liberales que somos. Está muy bien la pedagogía desde el poder, desde el gobierno en relación con el pueblo, pero eso es un sistema de gobierno un poco ya antiguo. España no necesita enseñar pedagogía civil desde el poder político, sino que la sociedad española y, por supuesto, Valdepeñera, tiene una fuerza y tiene una energía que puede dar incentivos, vamos, puede tener iniciativas políticas desde la calle que nosotros vamos a banderar. Es decir, que queremos, de alguna manera, representar aquellas inquietudes, incertidumbres políticas y, de alguna manera, los objetivos de nuestro partido, el Partido Popular, quiere ser los objetivos de la mayor parte de la gente de Valdepeñas. El programa tiene que estar configurado a partir de lo que nos digan los vecinos de Valdepeñas y no venimos aquí a enseñar a nadie, a hacer una pedagogía desde el poder, no somos amigos del despotismo ilustrado y entendemos que la sociedad valdepeñera es lo suficientemente viva como para que sea ella la que marque unos objetivos políticos comunes. El mes de febrero se ha incrementado el paro en Valdepeñas. En el programa electoral os habéis planteado qué criterios vais a seguir a la hora de que... Tenemos, digamos que va a ser la parte de propuestas más audaces. El pueblo de Valdepeñas va a ver propuestas muy audaces en el tema del empleo, ideas muy radicales en el sentido de su audacia. Obviamente, un ayuntamiento no es un órgano de contratación, pero sí se puede poner ante la sociedad valdepeñera políticas de empleo que, de alguna manera, pues integren a muchas más personas que están actualmente desempleadas en el trabajo. Tenemos muchas ideas sobre el tema. Obviamente, queremos también ayudar a los empresarios a bajar los impuestos, naturalmente, de las empresas, de la pequeña empresa, porque preferimos que los impuestos se transformen en empleo y no que los impuestos municipales bloqueen las posibilidades de crecimiento del empleo. En este apartado, no quiero adelantarte ahora el programa exactamente del Partido Popular, pero tenemos propuestas tremendamente audaces. Yo creo que nuestra audacia se va a concentrar en el tema del empleo. Por el momento, de las cosas que le han contado los vecinos, que le han podido acercar, ¿cuáles son las problemáticas que ponen sobre la mesa? ¿Qué es lo que más le han solicitado? Pues son, Emilio, son cosas muy diversas. Yo ahora no te podría decir, porque tampoco estadísticamente son relevantes, desde que estoy aquí en la plaza he apuntado seis cosas, y las seis cosas eran distintas. Es decir, desde una situación de calles, hasta ver cuándo acaba el chapitel de la Iglesia de la Asunción, por qué está parado, el tema también del empleo, también ha salido una cuestión del peral, sobre que debemos adecentar el peral, como el gran pulmón que tiene la ciudad de Valdepeñas, y el nuestro locus amuenus por antonomasia. Y entonces, la verdad es que las seis personas me han dicho cosas distintas. Es decir, no hay todavía una estadística para decirte cuál es aquello que... Pero entendemos, nosotros somos... Tenemos que interpretar... Todos los partidos políticos tienen que ser intérpretes de lo que piensa el pueblo como principal problema. Y es evidente que el principal problema es el paro, es el empleo, y sobre eso vamos a enfatizar ese apartado, donde el Partido Popular y su candidato más van a trabajar. Ya digo, serán unas medidas audaces las que expongamos en el programa del Partido Popular.